¡Hola Sabroso eh! ¡Llegó mi cabrón! ¡Toda la gente no escane! Para Cordito, para el abrazo ¡Está mucho presente con ellos! Y se piensa que se llama ¡Esta sabroso! En ese momento ¡Esta se llama! ¡Esto no se llama! ¡Por qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esto para buscarlo! el sabor para poder sonido el señor 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 y el señor el señor y Se llama porque Alto para el mazo, para el chaquero, chiquillo, solo Y la chica, la chica Amor con dolor, se va Apagó la humilde, al casarme Alto para la delusión, el señor La gente de la rueda, se cruzaba No quiero, no quiero Alto para el mazo, el pachón La gente del sepa Siempre lo sonido cuando El cuento y con junio Amor con dolor, se va Más de corazón Ahí está para Emma, para Evan, bueno Oscar Adán Ay, si, 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 si Llegó a la familia, que vara León Ahí está para él, para el mazo, para Pau y Rubén Amor, para Pau y Carmen Esa noche, pero se trae Aliancito, Sevilla Ahora, no me debes Recuerden que amor Y el dolor se va Escúchenlo Es el acero nuevo De los sonidos de México Dale, no se va Llegó a los extranjeros para mí, se va Y el amigo ajena Amor con amor, se va Vamos a echar un sabroso, como se llama Ay, nuances Si, 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 si ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!